El año suro, que ahora te asomlo, que vincula a las sombras, la lluvia y oro, la emisión de oro, es como un sueño. En Madrid caen gotas de fuego, mientras en Barcelona hay un arcohíris eterno. Sevilla cubierta de nieve brillante y en Valencia niebla que baila elegante. En Bilbao un vendaval ha llegado y en Zaragoza el sol nunca se ha apagado. Granada llora con lluvia de estrellas y en Córdoba arena vuela sin tregua. Ola España, tierra de asombros, nada provincia, un clima rojo, el sol, el hielo, la lluvia y el trueno, predicciones raras, es todo un sueño. En Málaga granizan brumas de aves y en Alicante relámpagos suaves. Salamanca cubierta de bruma espesa, en Tenerife llueve agua sorpresa. Murcia se ahoga en olas doradas, en Valladolid caen flores mojadas. En Vitoria hiela cada madrugada y en Santander brilla una aurora encantada. O España, tierra de asombros, cada provincia, un clima loco, el sol, el hielo, la lluvia y el trueno, predicciones raras, es todo un sueño. De Albacete hasta Guipúzcoa, la locura del cielo provoca. De Pontevedra mojado, león ardiente y el clima enloquece, cambia de repente. Lugo se ahoga en un manto de niebla, en Cáceres la luna se eleva y congela. Huelva tiembla con truenos y viento, y Sebovia esconde su sol con tormento. Cuenta se viste con nieve brillante, y en la Rioja llueven uvas de un viñedo errante. Toledo con sol y sombra cambiante, en Burgos cae hielo suave y constante. O España, tierra de asombros, cada provincia, un clima loco, el sol, el hielo, la lluvia y el trueno, predicciones raras, es todo un sueño. A vida de nieve en pleno verano, en Jaén llueve aceite de un olivar lejano, pero él brilla en relámpagos eternos. Y en Aurense las nubes forman cuervos, parece que tiene sol pero helado, mientras en Badajoz cae granizo dorado. Almería sopla brisa de invierno, y en Navarra la niebla es un velo eterno. En Soria caen hojas que el viento levanta, Castellón ve rayos en cada planta. Las palmas se inundan con olas y espuma, y Mallorca despierta con una luna bruma. Ibiza se ahoga el sol y mar, y en Menorca el cielo empieza a llorar. Cada rincón tiene un clima cambiante, España enloquece, un clima vibrante. O España, tierra de asombros, cada provincia, un clima loco, el sol, el hielo, la lluvia y el trueno, predicciones raras, es todo un sueño. Ahí la daña es palituña canción, España y su clima en plena explosión. Desde Ceuta a Melilla, cada rincón es un misterio, una extraña estación. Así termina esta extraña canción, España y su clima en plena explosión. Desde Ceuta a Melilla, cada rincón es un misterio, una extraña estación. Música Música Gracias.